Y ha llegado la hora de la despedida de estas hermosas colegas, Yachi Pérez y Raiza Álvarez. Por última vez, gracias por estar aquí en esta escena de lo que es tu canal musical conmigo. Estoy sumamente agradecida con su proyección, con su participación, cómo han evolucionado. De verdad que sí, estoy ansiosa de ver lo que van a hacer en su próximo paso. Mientras tanto, yo estaré aquí en los estudios de lo que es tu canal musical, siguiendo con la temporada de nuestro programa llamado Entre Nosotros. Sabía que lo teníamos que hacer al menos una última vez juntos. Otra vez, otra vez. Con nuestro programa llamado Entre Nosotros. Así me invito a ver mi gente. Pero yo me quedo aquí y ya mismo viene otra protagonista. A mí. Sí. ¿Quién será? Sí. No lo digas todavía. No, 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 no. Por favor, no digas nada todavía hasta que estoy aquí sentada grabando. Cuando ella esté aquí sentada en nuestro programa, van a descubrir quién va a ser la próxima protagonista de nuestro programa llamado Entre Nosotros. Así me invito a ver. De verdad que sí. Estoy sumamente emocionada, como estábamos diciendo, de nuestra temporada. Yachira, ¿qué es lo que, dónde la gente te puede, sabemos que diste tus redes y dónde la gente te puede dedicar, pero qué es específicamente lo que estás haciendo para tu propia empresa? Bueno, básicamente, pues mayormente que muchas personas conocen lo que es Monat Global. Esto solamente se dirige aquí en los Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Polonia, ahora España, Lituania, Reino Unido, solamente en seis países. Por si estás en alguno de esos y dices, ay, yo quiero un Santo Domingo, pues no estamos ahí. No, no todavía, pero sí, eso es lo que estoy haciendo. Estoy desarrollándome ahí personal y no tan solo personal, también pues son productos para el rostro y para el cabello. Básicamente, productos que no son testados con animales, productos limpios y productos que van innovación, anti-envejecimiento, que es algo importante. ¡Uf! ¿Por qué? Porque el cabello se nos envejece tres veces más rápido que nosotros y nosotros no lo sabemos. Y si no lo sabías, hoy lo aprendiste. Un aplauso para Yashira y gracias por esa información tan educativa. Sí. O sea, eso es... Es un tips, te di un tips. Eso es un tipsote, mi gente, porque mira, eso sí que te va a ayudar a hacer un switch, pero súper mega rápido. Yo personalmente también uso productos Monat. Las tres. Las tres. Las tres los utilizamos. Entonces, utilizamos productos Monat, yo creo que Monat es una compañía de verdad que le está abriendo oportunidades a muchas personas. Y eso es lo que iba a decir, algo bien importante, porque las personas siempre piensan. Siempre piensan, no tienes que ser influencer, no tienes que ser artista para poder llevar esta marca. Puedes ser persona igual como yo, como María, como cualquier persona y pueden llevar esta marca. O sea, que porque muchas personas, como ven aquí, cantantes y artistas dicen, ah, pero es que como esas personas yo no puedo... No, claro que sí, aquí hay oportunidad para todo el mundo. Y vuelven las excusas. Y vuelven, exactamente. Mira, ¿van a hacer el switch o no? Es que a lo nuevo, a lo nuevo, a veces a la gente le da miedo, por eso. Sí. Y que no conocen, le da miedo. Yo creo que todo lo miedo da miedo. ¿Dónde? Todo lo miedo da miedo. Todo lo miedo. Sí, todo lo miedo da miedo. Necesito un par de vinitos. Ya mismo. Ya mismo. Please. Sí. Bartender. Dame un trago. No. De verdad que estamos aquí, de verdad que feliz, de verdad que feliz. Yo creo que no sabemos ni cómo despedirnos. Estoy dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta a la situación y no quiero decir adiós. Pero no es adiós. No, es un hasta luego. Pero, ¿qué tú tienes? Vamos a, ahora, vamos a tornártelo a ti. Ay, no, no hagas eso. ¿Qué tú quieres de esta segunda temporada? ¿Qué es lo que vas a traer? ¿Qué tienes nuevo? ¿Qué te vas a esperar? De esta segunda temporada. ¿Qué tienes en mente? Nos vamos pa' la calle. Eh, eh, eh. De verdad que sí, mi gente, le voy a dar un la, nos vamos pa' la calle, mi gente. Así que, emocionada, sumamente van a ver un pequeño switch al programa. Esos son buenos siempre, claro. De verdad que sí, van a ver un pequeño switch al programa. Estamos sumamente contentos de lo que viene. Eh, va a ser algo más tropical, algo más innovador. Uy, ese es rico. Definitivamente, eh, quédense inconectados. Sí. ¡Quédense inconectados! No se ve, eh. Pregunta, Yashira, ¿volvieras otra vez al programa? Con una besita así, te la doy, te la doy. Volvieras otra vez. Pero me tienes que tener una agüita. No, pues claro, seguro que sí. Eh, el, ¿cómo es que le dicen los colombianos al tequila? Ay, yo no sé. Un guaro. Un guaro. Un guaro. Un guarito. Sí. Sí, un guaro. Pero eso también, el tequila blanco tiene un nombre. Que, ay. Ay, yo no sé, yo no bebo tequila. ¿Dónde están los colombianos? Si sabes, envíamelo por inbox a nuestro email que aparece abajo en pantalla. Ok, gracias. Thank you very much. Raisa, ¿volverías una vez al programa? Pues claro, si me invitan yo vengo. Y si no, también vengo. Para, 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 para ser más transparente. Para ser más transparente. No, para estar tras bastidores. Mira, hey, sigue, sigue. Tú estás rompiendo. Sigue, animarte. No le bajes, baby. Mi gente, Raisa definitivamente ha sido una súper mega cheerleader desde que comenzó María la Prima. De verdad que sí. Ella, yo creo que ha seguido mi trayectoria completa. Sí, desde el principio. Oh my God, I can't believe it's not boring. Y ha llovido. No vamos a decir eso. Nada que ver. Unos cuantos, pero. Pal. Pero voy modo J-Lo, baby. Ah, pues claro. Así me mueve. Así me mueve. Mi gente, si ustedes conocen a alguien que necesitan reírse. Si conocen a alguien que necesita subir su autoestima. Escuchar cosas positivas en su vida. Educarse, escuchar consejos de cómo hacer cambios positivos a su vida. Compartan el programa. Definitivamente que sí, siempre estamos dando mensajes positivos. Cosas positivas para tú. No solamente alegrar tu día, sino alegrar tu vida. Y encontrar la manera de encontrar tu propia felicidad. Mi gente. Y su propósito. Así mismo es. Porque al final, para eso es que estamos en esta tierra. Buscar y encontrar nuestro propósito. Yo creo que estoy a mitad de encontrar mi propósito. Y tú, ¿encontraste el tuyo? Vamos allá, mi gente. Gracias nuevamente. Y por última vez, vamos a cerrar aquí. Y muchas gracias. De verdad. Gracias, Yachina. Gracias, Raiza. De nada, mi amor. Por estar en este programa con nosotros. Gracias, público. Gracias a ustedes por acompañarnos y quedarse conectados en tu canal musical. En nuestro programa llamado Entre Nosotras. ¡Gracias! ¡Gracias!